Listo, halcones. Voy a entrar. Salcero va a entrar. Escóndete. Apúrale. Vete. ¿Esperaba, puchis? Este es el recibimiento que esperaba, Encanto. Tú despiertas mis más bajas pasiones, zorrita. Veo que tenemos champaña, como los ricos. Pues ahora lo somos, puchis. Tenemos motivos de sobra por qué brindar. Ya deposité los cheques que me dieron en la tomadora. Ahora entiendo por qué decidiste matar a Nelson Briss. Son muchos millones los que recibiste a cambio. Es estúpido e inválido. Merecía que lo mataran. ¿Sabes? Ya tengo los pasajes. Nos vemos en el aeropuerto a las 12 del día. Entonces, mañana muy temprano, dejaré a Mía tirada en un basurero. Me importa bien poco lo que hagas con esa chiquilla. Salud. Salud. ¿Qué sabor tan diferente a las cubas de ron barato que bebías cuando eras la teibolera Macaria Chávez? Señoras y señores, con ustedes el deseo hecho mujer. ¡Macaria Chávez! ¡Macaria Chávez quedó en el olvido! Así que no me vuelvas a llamar así, ¿entiendes? Tú mandas, zorrita. Yo... Yo sabía que... que la vida nos volvería a juntar. ¿Y cómo no? Si hemos hecho tantas cosas juntos. Yo organicé los dos secuestros de Victoria Valvera. No, 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 no. No me restes mérito, Salserito, que la idea fue mía. Tú no te andas con medias tintas. Cuando algo te estorba, simplemente lo haces a un lado. Así es. Por eso acabé con Navila. Esa... aprendiz de modelo que intentó robarme al tuyido de Brice. La autopsia reveló que murió de un infarto fulminante. Igual que ese tonto. ¿Quiere decir que... utilizaste el mismo veneno con los dos? Exactamente. Es el veneno de un animalito marino. Vamos a hacer tantas cosas juntos, Kendra. Nos adueñaremos del mundo. ¿Sabes qué? No, 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 no. Es con una condición. ¿Cuál encanto? Que me vas a hacer completamente fiel. O de lo contrario. Tú y la fulana con la que me engañes no vivirán para contarlo. Por eso no hay ningún problema. En este tiempo me di cuenta que no ha nacido hembra que me llene como tú. Quiero que me hagas el amor como tú sabes. ¿No? Espera, espera. Antes quiero aclarar varias cosas. ¿Cómo cuáles? De ahora en adelante. Tú harás lo que yo diga y cuando yo lo diga. No me gusta tu impaciencia. Y que actúes sin avisarme, zorrita. Ay, no. ¿No me perdonas que le haya prendido fuego al jacal del ranchero karateka? Óyeme. Eso del ranchero karateka se refiere a mí, ¿verdad? Ahora que estamos recapitulando, admite que tú mandaste liquidar a la esposa de Arriaga. No tuve más remedio. Esa estúpida provinciana llegó jimoteando porque Paula le había confesado que ella era hija de Aníbal Balvanera. Y como eso fastidiaba mis planes, le pedía espanto que la siguiera y... me echar el carro encima. Maldita desgraciada asesina. No, no, no. Contrólate hermano. Tenemos que llegar hasta el final. Bueno, ya estuvo bien de tanta plática. Tengo hambre de ti. ¿Qué? Espera. No, no, no. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? No. No te vas a escapar. No, ya. ¿Qué es esto, Salsero? ¿Qué es eso, maldito desgraciado? Perdí la serie. Tal vez en un movimiento brusco, Salsero desconectó el micro. ¿Qué es esto, desgraciado? Me tendiste una trampa. ¿Qué es esto, Salsero? Todo lo que dijiste está grabado. Hasta aquí llegaste, Macaria Chávez. Maldito desgraciado. A mí nadie me va a detener, imbécil. Eres un desgraciado, Salsero. Es desgraciado. ¡Espanto! ¡Mátalo, espanto! ¡Ah! 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 ¡Me diste, maldito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Si en cualquier momento llega la policía, ¡mi chamarra y mi bolso! ¡Ay! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 por aquí no. Por aquí no, por aquí no. Por aquí no, por aquí no. Por la puerta del servicio. ¡No, silencio! ¡Mi camioneta es más seguro! ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! ¡Qué feliz! Lo que hiciste... fue horroroso. Despiadado. Cruel. Eres un delincuente, Santino. Eres el peor ejemplo para mi hijo. Yo no me puedo casar con alguien como tú. Sabía que esto iba a pasar. Pero, ¿cómo esperabas que reaccionara? Si yo sufrí en carne propia que me privaran de la libertad. ¿Cómo esperabas? Lo sé. Muchas veces imaginé cómo iba a ser este encuentro. Pero ahora que estoy frente a ti, escuchándote, todo es mucho más doloroso. si para ti es doloroso. Para mí es como si el mundo se me viniera encima. pero, ¿sabes qué? No es la primera vez que tengo que sacar valor para seguir adelante. Tengo un hijo, que es mi mayor tesoro. Y por él, no me voy a dejar vencer. Eso te lo juro. No. No. Bésame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber. No. Cuidado. Sí, sí. Mi brazo. Tranquila. Tranquila, chapadita. Ya llegamos. Es el último tirón. Aguanta, aguanta. Tú eres fuerte. Aguanta. 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 Ya llegamos. Ya, chapadita. Aguanta. Tranquila. Aguanta. Aquí vamos a estar seguros. Aguanta. ¿Por qué me trajiste a esta maldita cueva? Debe haber viboras y tarántulas. No podemos arriesgarnos a llevarte a un hospital o a un hotel. Así que tranquila, chaparrita. Tranquila, doctor. Paga lo que sea, pero tráelo. No quiero que me quede una horrible cicatriz en el brazo que afee mi belleza. Así que búscalo. Lo importante es curarte la herida. Voy al pueblo más cercano. Y mejor me detengo en una farmacia a comprar varias cosas para curarte yo mismo. Hazlo rápido, Alu. Hazlo rápido. No te tardes. ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Chapada! ¿Habrá murciélagos? Maldito sea, Salsero. Mil veces, maldito. ¡Maldito, Salsero! ¡Maldito! Me dejaste muy inquieta con tu llamada. Francisco y yo tenemos algo muy importante que decirles. ¿De qué se trata? Resulta que Kendra Ferretti es una asesina. Ella mató a Cristina. Y también a su padre, señorita Niki. Ella mató a Nelson Brice. Ella mató a Nelson Brice en el caso de la unidad. Ella mató a Nelson Brice. ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Benditos analgésicos? ¿Eso siente? ¿Eso siente? Soy rica. Voy a salir de esta para vengarme de ese perro traidor de salchicero. Te juro que te voy a dar donde más. Más te doy. ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele? Es que no entiendo, Franky, ¿cómo se enteraron ustedes? Que Kendra le aplicó el veneno a mi papá para causarle ese infarto. Es que Salcero y Kendra eran amantes. Entre ellos dos organizaron el intento de secuestro de la hacienda. También del centro comercial. Y también tu secuestro, Niki. La vida no me alcanzará para pagar los delitos que cometí. La culpa y el remordimiento siempre me acompañarán. Tengo lista mi confesión de puño y letra. Así como la grabación donde Kendra Ferretti confiesa varios de sus crímenes. Con permiso. No. Usted no va a ningún lado, Salcero. Espanto. Espanto. ¿Qué es eso? No, 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 no. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir. No, 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 no. No, no, no. Por favor, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Macaria. Macaria. Macaria Chávez. Macaria Chávez. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!